¿Qué es la tienda? Son las ocho y media de la mañana. Ayer dejé atrás Vientian, después de 123 kilómetros pedaleados. Paré en un pequeño pueblecito y a la hora de preguntar por dónde poner la tienda, pues un señor me ofreció dormir en su casa con su familia. Les voy a enseñar ahora dónde he dormido. Me pusieron este colchoncito con la sábana, el ventilador y esta es la mosquitera que gracias a ella he dormido, protegido de los mosquitos. Y luego ellos, pues en concreto duermen aquí. Las casas por lo general solo tienen una habitación y al igual que me han puesto a mí ese colchoncito, pues ellos se ponen aquí el suyo y también duermen, duermen muy bien. Ahí ha dormido el señor con su mujer y sus tres hijos. Así que ahora voy a empezar el día y ya seguirá avanzando hasta Vientian. Es la una y media del mediodía, hace un calor tremendo. Al otro lado de este trozo de selva está el río Mekong. Constantemente hay trozos de jungla y campos de cultivo. Trozos de jungla y campos de cultivo. Todo lo que cultivan, pues lo venden luego en estos puestecitos. Se van parando los coches. Y lo que estoy buscando es un caminito para meterme con la bici y pegarme un baño urgentemente. ¡Uh! ¡Qué calor! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! He parado en este mercadillo, me he comprado unos tallarines y es el sandía de ahí. Los tallarines ya están casi acabados. Luego la sandía me la voy a meter entre el pecho y la espalda entera. Luego a continuar, que ahora está atardeciendo y es el mejor momento porque empieza a refrescar. Así que a terminar de comer y a continuar. Estoy ahora mismo en el pueblo de Seno. Voy a atravesarlo y luego voy a cambiar mi rumbo. Hasta el momento he ido en dirección sur, paralelo al río Mekong. Y ahora voy a ir en dirección este para atravesar una carretera que llega a la frontera con Vietnam. Son 180 kilómetros por delante, así que voy a arañar unos cuantos kilómetros aún esta etapa por la noche y mañana sería mi último día en el país de Laos. Venir entra a la freca e viene ahí. ¡Se эпenWhat! mayın intra pras gala! Étatslán pras gala! ¿Qué es lo que se llama? Son las 9 de la mañana, estoy a 60 kilómetros de la frontera con Vietnam y os voy a contar un poco ahora cómo me la he sido apañando para dormir con la tienda durante estos días. Ayer en concreto dormí aquí, digamos una pequeña parcela donde viven varias familias, se construyen ellos mismos sus casas con lo que recogen de la jungla, con las palmeras, con los troncos y algunas pues cuentan con paredes de cemento. Ayer en concreto paré 100 metros atrás a preguntar en un emplazamiento muy parecido a este y en la casa que pregunté pues el señor estaba demasiado interesado en que no durmiera en la tierra, sino que durmiera en una casa que estaba en obras, era una casa de cemento y de ladrillo y me decía que la única forma de dormir ahí era durmiendo ahí dentro. No me dio muy buena espina, no me dio muy buenas sensaciones, no estamos obligados a decir que sí siempre y no hay que tener miedo tampoco a decirles que no. Así que le di las gracias, continué, avancé 100 metros y llegué hasta aquí. Cuando pregunté en esta casa, que fue a los que les pedí permiso, pues la actitud fue totalmente diferente. Salió el padre-familia, esto estaba lleno de los juguetes de sus hijos, los empezó a apartar, me dijo que a acampar aquí, la mujer salió con una escoba encantadora, empezó a barrer todo el polvo, a dejarlo todo perfecto para que yo pudiera dormir con la tienda y me dio pues lógicamente muchísimas mejores sensaciones. Y he pasado aquí la noche muy bien y todos los días que he dormido en Laos con la tienda, la verdad que muy bien. La gente de Laos es muy, muy, muy encantadora. Así que bueno, ahora voy a continuar recogiendo la tienda y a prepararme para pedalear los últimos 60 kilómetros. Una de las posibles preguntas que creo que os podéis estar haciendo es cómo explicar a una persona que no tiene ni idea de inglés que quieres acampar aquí con la tienda, que no vas a dar ningún problema y que al día siguiente vas a continuar con tu camino. Esto en concreto lo enseñó un cicloturista chileno que conocí en Montenegro al principio del viaje. Milko básicamente, primero, por supuesto, saludar. Aquí por ejemplo en el sudeste asiático saludan con las manos juntas, haciendo una reverencia con la cabeza. Luego tocas el material, les haces el gesto de la tienda, de dormir y les dices que sea aquí y que si es ok, que si hay algún problema. Una vez que han dado su aprobación, es muy bueno de dejarles entendido que al día siguiente vas a continuar tu camino. Es tan sencillo como decir la ciudad o el pueblo de su siguiente destino. Yo ayer lo tenía chupado porque dije me voy para Vietnam. Tomorrow, I go to Vietnam. Punto. Acabo de cumplir 14.000 kilómetros en el pueblo de Van Nabo. Así que ahí voy, a la foto de rigor. Ya estoy en Vietnam. He pasado la frontera. No ha habido ningún problema. Ha sido todo muy rutinario. Estoy ahora comiendo a las 5 de la tarde y con las prisas del día de hoy pues me lo había pasado por alto. Así que a disfrutar del primer pad thai de Vietnam y a ver que tal se ha dado la cosa hasta mi llegado a Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!